qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal y bueno acá estamos en una partida bastante interesante muchos errores obviamente no la puse a analizar todavía pero primero vamos a ver qué pasa en la partida y luego vamos a analizarla una apertura italiana y la cual yo hice la defensa de los dos de los caballos no de los dos caballos acá la teoría recomienda esa de 5 todo esto es parte de la teoría y bueno y como es lo que no acaba de acá ya no recuerdo qué hacía pero me parece que acá era alfín c5 me parece alfín c5 pero no me acuerdo ahora no vamos a fijar bien y yo hice h6 muy preciso pero bueno la partida continúa así bueno el volvió a retroceder con ese caballo acá porque sabía que le iban a meter ese f5 seguro bueno a ello me debilité un poco no sé qué quise hacer avanzar con mis peones bueno y bueno acá ya se complica un poco la lucha para para las negras ya para mí ya acá creo que tenía dos peones de ventaja y bueno tratamos de como veo la dama en f3 vamos a tratar de meterle ahí una avalancha de peones pero bueno no pude mi rival me cambió el alfil de casillas clara que tenía alfil f8 y sacó sabía que se iba a venir el peón y bueno yo no trate de detenernos acá me hizo el torre f1 con la idea de sm alfil a3 si yo me descuidaba él me iba a hacer el alfil e3 a lo que yo respondí el alfil g7 y bueno él me cambió porque vio que habrá visto que podía entrar con la dama acá va por ahí no sé si yo me descuidaba no bueno acá hubo unos par de jaques la cual siempre me mantengo en esa línea no bueno y bueno yo trato de 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 simplificar no para poder liberar mi mi mala posición bueno la dama entra ahí también hace unos par de toques y bueno acá ya me conviene el peón de a y tiene un peón pasado en la columna y bueno tratamos de de recuperar de comer de combatir ese peón pasado no acá hacemos primero un hack comemos y para ahí capaz que esa no era la correcta pero bueno era partida blitz a cinco minutos y bueno para mí ya es muy rápido ya tres minutos no veo casi nada ah no miento no es a cinco minutos era trema dos trema dos era solo dos segundos me salvaron al pecheco y acá bueno tratamos de avanzar creo que fue un mal avance por ahí habría estado muy flojo en este final pero bueno los tiempos bueno yo toco acá y vengo para acá de nuevo viene el rey le hago otro hack para ver dónde se iba y viene ahí y a lo que yo respondo esto esta jugada como diciendo uy me colgué el peón y teníamos 20 segundos creo 15 o 20 segundos y a lo que él tomó el peón tomamos acá y abandonan la partida así que bueno gente espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a aquello porque no es lo están así apoyan al canal y nos estamos viendo en el siguiente vídeo bye 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 bye